Ocurrió en el 2022 y ha sido hasta el momento uno de los incendios peores que ha sufrido Vizcaya. Ocurrió en Balmaseda y ahora hay trabajos para rescatar esa zona que tendrá para largo también en cuanto a recuperación. Uno de ellos se ha presentado esta mañana en Diputación, lo lleva a cabo la institución foral con el Ayuntamiento de Balmaseda, con Bilbao BBK Live y con Basoa, un proyecto para restaurar 16,17 hectáreas las afectadas por el fuego. Se quieren plantar 11.394 árboles, lo que supone más o menos, para que se haga una idea, 20 campos de fútbol. También habrá visitas guiadas para escolares, para el público en general y un cuaderno que se va a elaborar y luego se va a entregar sobre concienciación medioambiental. Gracias.